Un poquito le voy a bajar Y si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha Yo no te veía Si tengo aceite Mala mía Yo no te veía Y hablaron de mí Se rieron de mí Y ahora yo los saludo desde el VIP Rillándome Volándome Estapando botellas Un pila de cuero Y yo no te veía Y yo no te veía Y yo no te veía Y yo no te veía